Me llamo Madi, tengo 51 años, 52 en un mes y medio y me he hecho el balón gástrico, me he puesto, lo vi en televisión que se lo habían hecho famosa y yo dije que yo también quería probar, tenía exceso de peso y que iba a probar. Tengo un niño de acogida ya de 5 años, por el crimen, por el nene, porque me viera guapa, porque me viera igual que las otras mamás, porque no se sintiera avergonzado, porque yo quería ser activa con él, quería hacer tantas cosas, pero estaba tan deprimida que no tenía ganas de levantarme el sofá, no tenía ganas de hacer nada. Y por el nene que me impulsó, dije, tengo que hacer por él lo que sea. Perdí 30 kilos, de los cuales yo he querido recuperar 10 de ellos porque estaban demasiado durados. Es que no te enteras, nada. Llegas, te preparan y antes de que cuentes 3, has terminado. Son 6 o 7 minutos, de los cuales nada, no te enteras de nada, ni ningún efecto secundario, ni nada. Pues el proceso genial, porque antes no sabía comer como tenía que comer y ahora ya sé comer lo que debo de comer. Soy otra persona. Yo antes no quería ni comprar ropa, no quería ni hablar del tema. Usaba la misma ropa durante 5 o 6 años o 7 años, que estaba usando la misma ropa. Y ahora me encanta, ahora voy, encuentro todo mi talla, estoy estuviendo, estoy buenísima, estoy guapísima, me siento bien. Si no me siento bien yo, yo no puedo tirar de mi familia. Yo no puedo, yo no tenía ganas de nada, de estar todo el día en el sofá porque no me sentía bien con nada. Me daba rabia incluso preparar la comida, de comérmela, me la comía, después me daba rabia de haberme la comido y siempre así. Y ahora estoy estupenda, ahora como casi de todo, comiendo en su momento, en su reeducada, vamos. Bueno, ahora voy a correr. Salgo con mi hijo de 10 años, salgo a correr. Pues ahora está guapísima, me dice, estaba muy buena, está muy bien, está guapa. Y eso me dice, me siento muy orgullosa.